Todo el mundo está hablando también de la nueva arma para ponerse en forma. Parece una bala de cañón y deciré que Colominas tiene todo al respecto. Parece una bala de cañón súper pesada. Este hombre la mueve con mucha rapidez y fuerza. No está practicando ningún acto extraño. Él está haciendo su rutina de ejercicios con los kettlebells. El ejercicio de kettlebell es increíble. Es un ejercicio dinámico que te trabaja el cuerpo entero en un tiempo corto. Y como ves, no tiene ni espacio, no tienes que ir a un gimnasio. Este ejercicio es explosivo, dinámico. Está utilizando todo el cuerpo en un ejercicio. La facilidad de ejercitar el cuerpo entero en poco tiempo, como ningún otro ejercicio, lo ha convertido en el arma favorita de los famosos para mantenerse en forma. Hoy en día sabemos que Sylvester Stallone, la nueva película Rocky, lo está haciendo y él entrena con kettlebells. Lance Armstrong está entrenando con kettlebells, Penelope Cruz, muchos artistas, boxeadores, ultimate fighters. Que la espalda para atrás toque la rodilla, los sombros para atrás, para no dañar nada. Ya que como no tienes que ir al gimnasio y solo necesitas un kettlebell, cualquiera lo puede practicar hasta en su propia casa. Es perfecto para cualquier persona, para el ama de casa, para el deportista o para el que tiene más edad. Lo importante es escoger el peso adecuado para usted y mantener una buena postura a la hora de practicarlo. La manera de empezar todos los ejercicios de kettlebells es con el alineamiento correcto. Si miras, las caderas están para atrás, el peso está en los talones, los hombros están para atrás, la cabeza para adelante. Y cuando él ahora empieza, él está empujando las caderas fuertemente, explosivamente y levantándolo. Y tiene que apretar todo el cuerpo. Los kettlebells te ayudan a desarrollar músculos y adelgazar. Es un ejercicio integral. Varias de las personas que la han utilizado dicen haber obtenido rápidos resultados. Al contrario de una rutina que tienes que hacer en un gimnasio, aquí en un corto tiempo puedes trabajar todo el cuerpo usando el peso que te sea más conveniente. Desde como ves, hay pesitas de este tamaño hasta las grandes que viste. Se trabaja todo el cuerpo, las barras te limitan al tipo de ejercicio que puedes hacer y esto es la amplitud del movimiento mucho más grande. O sea, en corto tiempo, 25 o 30 minutos, completaste toda la rutina. El que diga que no tiene tiempo para hacer ejercicio, está mintiendo. Y como a mí no me gusta hacer ejercicios, el tiempo siempre es mi mejor excusa. Pero luego de hablar de lo maravilloso y sencillo de ese entrenamiento, me decidí a probarlo. La verdad es que no es muy difícil, pero sí que trabaja. Con solo unas repeticiones estaba cansada como si hubiera hecho una hora entera de ejercicios. Bueno, para que sea efectiva la rutina se debe practicar por 20 minutos de dos a tres veces por semana. Gracias por ver el video.